Ella es Renata Flores, una chavala peruana de 14 años que es toda una sensación en las redes sociales por promover la lengua quechua al cantar rolas famosas de artistas famosos. Así sonaba esta canción de Michael Jackson en los 80. Y así suena ahora en la voz de Renata y en lengua quechua.